Hola Diego Yers, hoy estamos a 18, vamos a ir a una fiesta y, pero como soy una gorda, primero voy a comer bueno no, las fiestas no hace rato y soy un poco rara, bueno, omiten que metí mi celular al plato voy a comer queso con unas tortillas y con ponche porque, ah, está delicioso a ver como me arreglo, me acabo de levantar, como siempre Pris me ignora pero no me voy a ver, pero nos servimos un poco de, ah, de fruta tú ahí sales, no, Lola yo quiero bailar ya, págale, págale como la otra gana la luna le pegó un chorizo de pescado y nos dicen que tal está, yo me tocó crema de champiñol ya llegaron mis amigos casi listo si, verdad, verdad que sí está muy dulce el agua de jamaica Barreiro Salgado, perdón bueno ya la acabo tengo de 30 aniversario como 30 años de entrevista, mejor dicho de carrera profesional de nuestro querido profesor, el profe Toño Barreiro a quien le pido, como superaron sus 15 años junto con su familia de pasar al centro de la pista ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Muchas gracias! 28 aniversario de matrimonio del profesor Barreiro y su vestida esposa ¡Woo! 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 Todos pongan atención aquí a las pantallas vamos a... 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 presenciar un video un video que se está... para que no prendieran los puentes que se han preparado durante mucho tiempo y bueno, vamos... ya prendieron los puentes y después... y después hay unos minutos más vamos a presenciar también una... una sorpresa pirotecnia así que les pedimos a los amigos de pirotecnia si nos permiten tantito vamos a presenciar primero el video ya le acabaron los puentes así que más fuerte aplauso para los novios ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, me tengo poquito! ¡Ay! les da menos poco bueno no se me va mucho hablar voy a hablar por ellas también yo creo que que en 28 años se han mucho que estoy más que orgulloso pero estamos orgullosas que están orgullosas y tan nervios como sus papás porque siempre han empezado a más siempre han estado ahí cuando nos hemos caído, Carmen y yo siempre nos están pobres para que nos levantemos y seamos alguien, mi mamá siempre bueno, los dos siempre dicen me importa lo que diga la gente no me importa, lo que tú sientas y lo que tú creas es lo que me interesa y hoy les quiero dar las gracias papá no es fácil 30 años más como ahorita está el país, muchas felicidades y como te lo dije estoy orgullosa de ser su hija bueno, estoy orgullosa de ser su hija y yo creo que se los levantamos cuando hay niños que nos damos las carreras porque para nosotros darles las gracias por todos estos 28 años que han formado esta gran familia que han formado esta gran familia y muchas gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes y que me vieron que se quiten gracias, gracias por formar parte de nuestra familia gracias de verdad porque aunque como dice mi hermana 20 años no se dicen fácil han sido muchas, muchas las aventuras que hemos tenido han sido muchos los problemas pero también muchas las ganas que hemos tenido de seguir juntos así que no nos queda más que el gran momento que no sean gracias hasta ahorita hasta ahorita vamos a permitir que pasen a la mesa de honor el aplauso también para las hijas para los pequeños ¡Bravo!